Hola amigos, buenos días. Desde el pasado día 7 de febrero del 2022 se ha prohibido en Noruega, con lo cual quiere decir que en breve lo veremos replicado en varios países europeos, la cría de las razas Bulldog inglés y Cavalier King Chavs. Estas razas son tremendamente problemáticas y esta medida, que os puede parecer un poco exagerada, en el fondo está muy justificada y os voy a explicar por qué. Por qué estas dos razas de perros son dos razas que, tal y como están o como estaban hasta hoy en día, me parece genial que se haya prohibido su cría. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. Empezaremos por el Cavalier King Charles. El Cavalier King Charles, yo creo sinceramente que ya se tenía que haber prohibido hace muchos años seguir criando esta raza. ¿Por qué me diréis? Pues por una razón muy sencilla. La tasa de endogamia de este perro es brutal, brutal, muy elevada. Y esto provoca problemas de salud a estos animales tremendos, tremendos, muy graves y problemas que van a afectar a la vida cotidiana del perro y no solo de los perros, sino también de sus propietarios. Para mí, de las enfermedades más graves y más dramáticas que tiene este perro es la siringomielia. La siringomielia no es más que estos perros, en esta raza de perros, uno de cada tres individuos, ojo lo que estoy diciendo, uno de cada tres individuos tiene esta enfermedad. Esta enfermedad consiste en que el tamaño del cráneo, imaginaros lo que os digo, el tamaño de la cabeza, no es lo suficientemente grande como para albergar a su cerebro. Tiene un cerebro más grande que cráneo. Imaginaros eso, las repercusiones que tiene en la vida de un perro. Estamos hablando de que van a ser perros que toda su vida van a tener unos dolores tremendos, unos dolores brutales. Es muy triste que uno de cada tres perros, por el empeño que hemos tenido los humanos en este tipo de selección, en favorecer tanto la endogamia, es decir, prácticamente todos los perros de esta raza son familia, para que os hagáis una idea, todos. El que no es primo de uno, es sobrino de otro, me da exactamente igual. Pero la seringomielia, por favor, por favor. Esto es de verdad que es de cárcel ya. No se va a meter a la cárcel, a la gente. Lo que va a hacer, cuando se ha prohibido la cría de estas razas de perros, lo que se prohíbe es que se sigan cruzando entre sí, no que se crucen con otras razas de perros. Pero lo que sí que vamos a intentar evitar es disminuir la presencia en específico de esta enfermedad. Pero no nos vamos a quedar en esta. Hay muchas más. Otra enfermedad gravísima que tiene en esta raza de perros es la degeneración de la válvula mitral. La válvula mitral es la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, que básicamente se degenera. Con lo cual, estos perros, en una tasa muy, muy elevada, tienen insuficiencia cardíaca. Pero no nos podíamos quedar aquí. El King Charles es un perro que es un abanico de enfermedades, pobre animal. Tiene enfermedades oculares también las que queráis. Tiene, por ejemplo, nistagmo, es decir, movimiento involuntario de los ojos, que bueno, no es una enfermedad en sí mismo, pero no es más que un reflejo del problema neurológico que os he comentado al principio. Tienen también una displasia en la retina y luego tienen lo que se conoce como microoftalmia, que de la misma manera que tienen un cerebro, un cráneo pequeño, tienen también un ojo pequeño, muy pequeño para la cavidad ocular. Así como el cerebro, antes os he comentado que era grande o que el cráneo era pequeño para el cerebro, en este caso tienen una microoftalmia, es decir, que tienen unos ojos muy pequeños para la cavidad ocular. Es decir, con una tendencia a la exoftalmia, que se les salga el ojo. Luego tienen también muchos problemas auditivos, desde sorderas prácticamente de tipo congénito, a muchos problemas, esto ya lo tienen otras razas también, de otitis externa. Por la forma que tienen del pabellón auricular, que se ha seleccionado así, como tienen el pabellón auricular que les tapa completamente el conducto auditivo, la presencia de otitis externas es brutal. Brutal. Estos problemas hacen que esta raza, de forma normal hasta la fecha, pues hacían que el propietario no dejase de ir continuamente a la clínica, porque cuando no era un problema de corazón, era un problema ocular o todos los problemas asociados al tamaño tan pequeño de cráneo que tiene en comparación, es decir, un cráneo que no le deja espacio al cerebro. Y esto, pues ya os he dicho, ir al veterinario para tratar los problemas neurológicos derivados de esta alteración. Por lo tanto, desde mi punto de vista, se hace muy bien prohibiendo a esta raza de perros, la cría, la cría de la raza de perros. No es que si tengas un perro y te lo vayan a quitar. Simplemente a los criadores y al libro de raza se le prohíbe específicamente que sigan inscribiéndose animales y que se produzca la cría para su venta de esta raza en estado puro. Otra cosa es que se permita la venta de animales híbridos, es decir, que sea una mezcla de Cavalier King Charles con otras razas de perros, con el objetivo de que entre sangre nueva en esa estipe de perros. De manera que dentro de unos años esta raza, como tal, con sus características actuales, deseamos que desaparezca. De verdad. Y en cuanto al bulldog inglés ocurre otro tanto de lo mismo. Un perro tremendamente endogámico en el cual se han ido seleccionando características como por ejemplo tener el hocico muy chato y la cabeza muy grande. Perros brachicefálicos, perros que se ahogan, perros que no respiran bien, que tienen muchos problemas respiratorios, con mucha tendencia a tener neumonías, a tener toses, a perros que de verdad que lo pasan fatal, que no pueden hacer ejercicio. No está bien. Lo que estamos haciendo los humanos con los animales considero que no es adecuado. Y si esta es la vía más adecuada, es decir, la prohibición, pues habrá que aplaudirlo y que dentro de poco se expanda. Yo simplemente os puedo decir que no compréis estas razas de perro. De entrada prefiero que no compréis ninguna raza de perros, que habiendo la de perros que hay por acoger por ahí. La verdad es que considero que no está del todo bien comprarse un perro, además que son caros. Pero es que además que te compres un perro y que tenga estos problemas, pues no me parece lo más adecuado. De cualquier manera, en este vídeo os pongo también los problemas más detallados que tiene el bulldog francés, que son los mismos que tiene el bulldog inglés. ¿De acuerdo? Para que veáis la barbaridad de problemas que tenemos. Pues nada más. Muchísimas gracias y simplemente os quería avisar porque esto acaba de salir. Es una noticia que está fresquísima. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho. Venga, chao.